Bueno, mira, la verdad que ya es la tercera vez que me instalo en Madrid. La primera vez fue el 2008 con una película que se llamó Fuera de Carta, luego con dos temporadas de Los Hombres de Paco, el 2012. Y ahora, con Vis a Vis, ya tengo un grupo de amigos, de gente, de lazo, de vínculo, y eso está buenísimo. Y la verdad que es una ciudad maravillosa. Me siento muy a gusto acá. Ahora, puntualmente, era grabar esta temporada completa, todos estos meses, así que ya está terminando mi experiencia acá, y vuelvo a Argentina, donde están mis hijos. Y bueno, pero la verdad que hoy toda la industria, todo lo que está pasando en televisión, en España, es muy potente, así que espero que se repita la experiencia. Tengo una peliculita para el año que viene, que todavía no tiene fecha, en Islas Canarias, que es parte de acá en el sur. Así que bien, feliz, feliz de poder, como te digo, retomar un poco mi carrera acá, y que se den oportunidad a actores latinos, argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos, venezolanos también, que puedan venir a trabajar acá y aprovechar de trabajar para toda una gran región, para todo también un mercado grandote que es hispanohablante. Está bueno poder generar contenido para todo ese gran mercado.